¿Vas a querer factura o ticket, señor? Ticket, por favor. Ey, vos me tenés voz conocida. Oh, no. ¿Vos no sos el que hacía la voz en los comerciales esos de Mishimi? Eh, no. Sí, sos vos. ¿Qué tal son los Mishimi en persona? El más bajito es churrísimo. Señorita, estoy apurado. Dale, decina algo. Y, güey, decir que no sabías que Mishimi es ahora para todos y que lo puedes utilizar para mensajear con todas las otras telefonías es como decir que no te das cuenta que esto es sumamente molestoso. ¡Qué ídolo! Che, decime, ¿ese toro mecánico tiene novia?